Bueno amigos que tal este es otro nuevo video, un video corto, lo estoy grabando el mismo día que estoy grabando el desempaquetado de estas piezas, el liberando de estas piezas y es para enseñarles a como proteger sus piezas cuando no las tienen exhibidas mientras las exhiben y lo único que van a ocupar para eso y guardarlas sin que se dañen en alguna cajita o en algo, al menos yo así las protejo y se mantienen mil veces mejor van a ocupar una engrapadora y bolsitas, bolsitas de este tamaño que son bastante pequeñas pero el Hot Wheel cabe perfectamente adentro y que es lo que hago yo prácticamente nada más es meter la pieza aquí y cerrarla así como un crucecita y engraparla ya con eso la pieza queda protegida así como si la fueras a vender pero así las protejo yo para no dañar las piezas que a mi se me hace bastante padre guardarlas las piezas para que no se dañen más que nada, no se raspen tanto hasta que consiga algo chido en que exhibirlas la verdad porque no tengo como les digo en que exhibir las piezas y hasta que consiga algo de acá chingón para exhibirlas ya encontrando algo chido donde exhibirlas ya las sacamos de su bolsita y las podemos guardar perfectamente bien en una bolsita cada pieza esta también la metemos aquí en su cajita les voy a decir algo en este video a ver si ustedes me comentan al si y si o no más yo estoy alucinando siento que las piezas estas tres que venían en un pack de tres no vienen en la misma calidad que vienen las que vienen en sueltas así como estas las siento súper ligeras súper livianitas con más corrientitas las piezas no sé ustedes como como las sientan pero yo al menos así las siento las piezas como más corrientes las que vienen en paquetito al menos con este pack de tres me pasó eso no con todos me ha pasado porque ya liberé el de macbox de 5 y en ese no me pasó pero en estos si me pasó y bueno amigos así quedaron estas piezas bueno esta amarilla no se pudo guardar vamos a meter la otra como que no sé por qué se traba a veces la la engrapadora y ahí va esta vamos a tratar de doblarla bien ahí está bien doblada y así quedan las piezas se protegen no se rayan y las pueden echar así en una cajita y quedan en perfecto estado y nunca se les van a rayar las piezas y no se dañan con el plástico hasta la próxima amigos